En el acuario de Loro Parque tenemos representados todos los tipos de reproducción que hay en el medio acuático y hoy vamos a hablar de ellos. Estos tipos de reproducción son la vivípara, ovípara, obovivípara y la asexual. Para entenderlas mejor os vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas con especies de nuestro acuario. La reproducción vivípara es, por ejemplo, la de nuestros tiburones grises. En ella las crías se desarrollan en el interior de la madre al igual que los mamíferos, siendo ella la que aporta los nutrientes necesarios a las crías a través de una conexión umbilical durante toda la gestación. Al terminar este periodo nacen crías vivas, con un aspecto igual al de los adultos y con un instinto de caza desarrollado ya que la mamá no cuida de ellos. La reproducción ovípara es la que tienen especies tan distintas como por ejemplo el tiburón cebra o el pez payaso. En ambos casos la madre hace una apuesta de huevos que se desarrollan fuera del cuerpo de la hembra. Sin embargo, en el caso del pez payaso estos huevos, extremadamente pequeños y frágiles, se ponen en lugares protegidos, donde son vigilados por los machos hasta su eclosión. Mientras que en los huevos de tiburón cebra son depositados y desatendidos por la madre en rocas, plantas o zonas poco expuestas. Estos huevos funcionan como cápsulas porque además de ser considerablemente grandes, tienen un caparazón resistente para proteger a la cría de posibles depredadores hasta el nacimiento del tiburón. En ambos casos, una vez eclosionan los bebés, los papás no tienen ningún vínculo de supervivencia por los pequeños. La reproducción oví-vípara es la más común entre los tiburones, como los rinobatos o los nodrizas que tenemos en el Oroparque. En esta reproducción los huevos se desarrollan y eclosionan dentro del oviducto de la hembra, pero ésta no provee alimento alguno de forma directa a las crías, que se alimentan del saco vitolino del propio huevo. Las crías nacen vivas y desarrolladas por completo, al igual que en la reproducción vivípara. Por último, la reproducción asexual es aquella que no necesita de un macho y una hembra para que se produzca. Por ejemplo, las medusas pueden crear colonias a partir de un único pólipo. Otro ejemplo serían los corales, ya que segmentando una colonia de coral en varios fragmentos, conseguimos réplicas exactas que pueden crecer de forma independiente y con la misma carga genética que la colonia madre. Podemos verlo en nuestra fantástica granja de corales. Como pueden ver, los tipos de reproducción en el mundo acuático son muy diversos, dependen de muchos factores y son muy específicos. Y cada éxito es gracias al trabajo y al cariño de nuestros acuaristas aquí en el Acuario de Loro Parque.